El presidente Luis Arce ha participado este jueves en la sesión extraordinaria número 31 de la Asamblea General de Naciones Unidas en respuesta a la pandemia del COVID-19, donde planteó la condonación de la deuda externa por la crisis mundial y anticipó la vacunación en Bolivia contra el coronavirus el próximo año. Por lo que en el marco de la respuesta a la pandemia y prevenir un rebrote que nos aleje de este camino, estamos realizando los mayores esfuerzos para poder adquirir vacunas seguras y eficaces que sean suministradas de forma gratuita para aproximadamente 3 millones de bolivianos. En estos se encuentran grupos vulnerables de nuestra población y los trabajadores en salud. Nuestro objetivo es poder alcanzar esta meta para el primer trimestre de 2021 y sin duda la cooperación de la Organización Nacional de Naciones Unidas, organismos especializados y nuestros países amigos serán fundamentales para este fin. Señor Secretario, jefas y jefes de Estado y de Gobierno, esta pandemia ha puesto en evidencia las grandes asimetrías y la vulnerabilidad, tanto en países en vías de desarrollo como desarrollados. Pero el impacto no es igual. Los sistemas de salud insuficientes, brechas en la protección social, desigualdades estructurales, degradación ambiental y por supuesto la crisis climática han desnudado la fragilidad de los segmentos poblacionales de nuestros países. Precisamente, la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema sigue siendo el mayor desafío y una de las prioridades para mi gobierno. Ahora más que nunca, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere el cumplimiento de los compromisos internacionales respecto al financiamiento, al desarrollo, a lo que se suman las necesidades de financiamiento para enfrentar las consecuencias de la pandemia y transferencia de tecnología. En este contexto esperamos encontrar la debida comprensión y solidaridad en la cooperación internacional, particularmente en la ayuda oficial al desarrollo. Es imperativo movilizar las diferentes fuentes e instrumentos de financiamiento y con donación de deuda externa. Esta situación demanda soluciones con un enfoque sistémico que tome en cuenta el impacto que tiene en el precio de las materias primas, en el flujo del comercio internacional, en la estabilidad de las cadenas de suministro, en el ingreso por el turismo, en los niveles de las remesas, en el empleo y en los ingresos fiscales. La alteración de todas estas variables económicas, particularmente para el caso de los países en desarrollo, podría poner a muchos en el riesgo de un sobreendeudamiento externo e interno. Frente a estas perspectivas, es importante que se impulsen y pongan en funcionamiento mecanismos de alivio de la deuda y, en este sentido, los organismos financieros multilaterales tienen que seguir proporcionando liquidez y efectuar con donaciones de deuda.